En el predio del Club Boca Unidos, emplazado en la costanera Sur Juan Pablo II, se llevó a cabo una nueva edición, la número 4 de la Feria Popular del Libro. Fueron nueve jornadas intensas en las que todas las manifestaciones tuvieron como eje principal al libro, relacionados con charlas, invitados especiales, editoriales, arte y cultura. Las imágenes son el reflejo del éxito que acompañó a la Cuarta Feria Popular del Libro, organizada por la Comuna Capitalina. Editoriales de Corrientes y La Región se dieron cita en el predio del Club Boca Unidos para ofrecer una amplia gama de títulos e indudablemente la propuesta gustó, ya que contó con el apoyo del público que masivamente concurrió al lugar, mirando, ojeando todos y cada uno de los libros y vaya si había variedad para elegir. Todos los rubros, pasando por novelas y cuentos, actualidad, cocina y manualidades, además de un sinfín de títulos para aprovechar, no solo en calidad, cantidad, sino también los combos y promociones. Los periodistas de los distintos medios de prensa tuvieron lugar para trabajar en la Feria Popular del Libro, transmitiendo al instante las distintas alternativas del evento cultural que concitó la atención durante nubes jornadas, y así lo reflejan estas imágenes de nuestros colegas trabajando. La variedad de actividades dio para todos los gustos, desde los que fueron a comprar artesanías, con las originales propuestas de quienes integran el Paseo de los Artesanos de Punta Tacuara, que tuvieron su espacio muy visitado, pasando por los que disfrutaron de las charlas, talleres y conferencias que se desarrollaron en el auditorio, y el disfrute de los números artísticos que poblaron el escenario.